Las personas que se suscriben a mi canal bueno como siempre es como digo en mis vídeos suscribirte porque al suscribirte no te tomara mucho tiempo y dejarame un comentario para que yo te salude en un nuevo vídeo xd bueno amigos vamos con el vídeo del día de hoy xd suscríbete bueno el vídeo se trata del vídeo de la play 4 pro bueno amigos si te gusta la tecnología como a mi suscríbete bueno y el quien les habla su amigo Andrés Almeida 09. Nombre de producto. PlayStation marca registrada 4 pro. Código de producto. Serie Q 7000. Procesador principal. Procesador especial de chip único. Q. X86-64 Amp Jaguar 8 núcleos. Memoria. GDR5 8 GB. Amaño de almacenamiento 1 TB. Dimensiones externas. Aprox. 295-55-327 milímetros. Ancho-alto-longitud. Masa. Aprox. Unidad BD barra DVD. Solo lectura. Bueno amigos suscriptores xd si te gustó el vídeo suscribirte por si tú te suscribes ahorita y me dajas un comentario te estaré saludado mañana bueno amigos chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.